Si te regalo la luna, y que tal si esta no cabe en tu jardín, mejor te regalo un beso y una canción para ti. De tus amigos, la rondalla, guitarras y cantares de México. Bésame con el beso de tu boca, cariñosa mitad del alma mía, que un solo beso el corazón evoca, que la dicha de dos me mataría. Suscríbete. Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte y perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarte en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana voy a estar lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte y perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Sabes que el sentimiento que tengo tuyo es tan grande, es tan profundo Es lo más enorme que hay en la vida Por ello, con sinceridad, con cariño, con el corazón en la mano Te puedo decir Pídeme la vida, pídeme el alma Pídeme lo que tú gustes Pídeme lo que el sol para ti 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 la dicha de tu presencia, para ofrecerte noches bonitas con tu experiencia, pues me sobra valor, te confieso ahora, que salga ser de ti, la gran señora. Sé que junto a mí eres más joven, sé que en realidad yo estoy más viejo, pero te puedo amar, cuando tú quieras, para hacerte feliz, con este amor añejo. Solo te pido que seas conmigo real y sincera, así por siempre serás mi amante, mi compañera, solo tienes que ser una buena mujer, que aquí conmigo ni amor ni nada te faltará. Cuando te vi por primera vez, en el cuerpo sentí esa dulce sensación, y luego al observar tu modo de andar, tu forma de caminar, supe que me enamoré de ti. Sé que junto a mí eres más joven, sé que en realidad yo estoy más viejo, pero te puedo amar, pero te puedo amar, cuando tú quieras, para hacerte feliz, con este amor añejo. Solo te pido que seas conmigo real y sincera, así por siempre serás mi amante, mi compañera, solo tienes que ser una buena mujer, que aquí conmigo ni amor ni nada te faltará. Ven conmigo ni amor ni nada te faltará. Ven conmigo ni amor ni nada te faltará. Ven conmigo ni nada te faltará. que nos han invitado, les agradecemos al profesor Jorge Pompa que nos haya invitado, a las autoridades auxiliares que están apoyando también este evento, muchas gracias muchas gracias a todos ustedes amigos y vamos a dedicarle ahora una melodía para todos esos caballeros, levanten la mano los caballeros los jóvenes de 15 años, a ver los jóvenes de 15 años, ¿dónde están? puro amor añejo pues para ustedes que son mayores de 15 años y que llevan el corazón la música para todos ustedes, esto que se titula El Andariego ¡Venga! Yo que fina enamorave de paso Yo que mi mariposa de mil flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos de aquellos de tus ocasos de aquellos de tus amores ¿Vale? Y ando mi luto, a mí nada más se junto a mi cruz, ya solo quiero paz. Solo tu corazón, si recuerdas mi amor, con la lágrima llórame por última vez. Y en silencio dirás una plegaria, y por Dios, olvídame después. ¡Sale, compadre! Hay ausencias que triunfan, y la nuestra cruzó, amémonos ahora con la paz, que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, vengo brillando, ni luto, ni nada más se junto a mi cruz, ya solo quiero paz. Solo tu corazón, si recuerdas mi amor, con la lágrima llórame por última vez. Y en silencio dirás una plegaria, y por Dios, olvídame después. Gracias por los aplausos, qué bonitos aplausos, qué hermosos aplausos, pero más hermoso, lo más bello de la vida, lo más bello es estar atrapado. Quiero ser un prisionero de amor, ser un prisionero entre tus brazos, esos brazos que me protegen, esos brazos que me cuidan, esos brazos que me hacen sentir protegido. Quiero seguir siendo tu prisionero de amor. 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 que bonito es amar y ser amado que bonito es entregarnos con el alma entregarnos con esto con el corazón con este corazón que nos hace sentir con este corazón que nos hace ser el uno para el otro para ti corazón si buscas en la vida amor sin desengaño me duele que no sepas corazón querer es algo en ti que tienes que sufrir tal vez te has encontrado con un amor sincero pero no estés confiado corazón tarde o temprano llorarás existen tantas cosas en contra de un cariño sorprende corazón la vida es como un niño que juega con capricho con nuestro gran dolor tú no sepas en contra de un cariño y quédelo aunque sufrir tú nunca te arrepienes y quédelo aunque sufrir si pretendes en contra de un cariño busca primero en la palabra dolor porque no se puede amar si antes no se aprende a sufrir aquí tienes aquí tienes mi corazón existen tantas cosas en contra de un cariño sorprende corazón la vida es como un niño que juega con capricho con nuestro gran dolor tú nunca te arrepienes y quédelo aunque sufrir aunque sufrir amar es tu destino por algo Dios le puso por nombre corazón ay corazón guitarra y cantares de México ¿Dónde están las chicas guapas? No las oigo ¿Dónde están las chicas hermosas? Esas que me roban el corazón me roban el alma y el sentimiento para todos ustedes para todos ustedes chicas esta linda canción que dice así ¡Venga! ¡Se vale cantar! ¡Se vale cantar! ¡Venga de ahí! ¡Ustedes se la saben! Por una mujer bonita Estoy muriendo de celos Por una mujer bonita Estoy muriendo de celos Por una mujer bonita Traigo una penita En mi corazón Yo sé que mucho me quiere Yo sé que mucho la quiero Que eso a mí no me quita Por eso no soy culpable Por eso no soy culpable Si tengo celos de ti Por una mujer bonita Estoy muriendo de celos Por una mujer bonita Por una mujer bonita Estoy muriendo de celos Por una mujer bonita Traigo una penita En mi corazón En mi corazón Yo sé que mucho me quiere Yo sé que mucho la quiero Pero eso a mí no me quita Traigo una penita En mi corazón Tengo celos Tengo celos De todos los que allí te miran Pasar caminando Y se te queda mirando Es cuando sufro por ti Es que tú estás Bonita, bonita, bonita Como ya no hay nadie Por eso no soy culpable Por eso no soy culpable Si tengo celos de ti ¡Se fue! ¡Qué bonitos aplausos De esas mujeres guapas! ¡Qué bonitos aplausos De esas mujeres Que nos hacen temblar Que nos hacen sentir Y que son La fuente de inspiración De todos nosotros Por ustedes mujeres cantamos Por ustedes nos entregamos Y a ustedes les cantamos Mujeres Fuente de inspiración Para ti Mi linda Gwendoline Vengan Esas palmas Que es de bonita De Teñahualco De todos lugares ¿Cómo se la están pasando? ¿Bien? ¿Ya quieren que nos vayamos? Se la voy a dedicar Especialmente Para alguien Que me la pidió Y también para Alexa Alex que está aquí con nosotros Cantante La voz de México también Aquí está con nosotros Para ellos esta bonita melodía que dice Tan dentro de mí Tan dentro de mí Conservo el calor Que me hace sentir Conservo tu amor Tan dentro de mí Que aún puedo vivir Muriendo de amor Muriendo de ti Como busca las olas La orilla del mar Como busca un marino Su puerto y su hogar Lo he buscado en mi alma Queriendo te hallar Y tan solo encontré Mi soledad A pesar de estar lejos Tan lejos de mí A pesar de otros besos Quizás Tu vida Recuerdes El tiempo De aquel Nuestro amor Aún te acuerdes De mí Guendolín Se quiebra Vibrosa al nombrar Se luma Vibrosa al recordar Y pensar que un día En dos manos Se unieron Los almas Y de aquello de ayer Ya nada Quedó Venga en esas palmas Aún recuerdo aquel ayer Cuando estabas junto a mí Tú me hablabas del amor Yo solía sonreír Aún recuerdo aquel amor Y ahora Le he pedido al silencio Que le hable de ti He vagado en las noches Queriendo Y al orgullo del tiempo Le he oído decir Todos Tu nombre Tu nombre Buendo Gracias gente bonita Síganse la pasando bonito Se la están pasando bonito ¿Qué tal el agua? Salucita de la buena Los que se están refrescando también Por dentro y por fuera Salucita amigos Salucita Salucita Esos que están tomando Su atolito Por acá atrás Su nievecita Su agüita Salucita Vamos a dedicarle Para un amigo Que me la pidió Hace un rato Para mi amigo ¿Dónde anda? Por aquí Don Luis Fuentes Vamos a dedicarle Esta melodía Esta melodía Que esperemos Que les guste Porque Porque no es Una melodía Para hoy No es una melodía Para mañana Es una melodía Para toda la vida Porque en esta vida Debemos de saber Forjar caminos Debemos de saber Forjar el camino Con el corazón Con el amor Y de ese amor Hacer una Historia De amor Se vale cantar Chicas románticas Venga, venga Ánimo Ya no estás Más a mi lado Corazón En el alma Solo tengo Soledad Y si ya no puedo Verte Porque Dios hizo quererte Para hacerme Sufrir más Siempre fuiste La razón De me existir Adorarte Para mí Fue religión Y en tus besos Yo encontraba El calor Que me brindaba El amor Y la pasión Es la historia De un amor Como nadie A otra igual Que me hizo Comprender Todo el viento O el mar Que me dio luz A mi vida Apagándola después Ay, qué noche Tan oscura Para el alma Todo se ha de volver Ya no estás Más a mi lado Corazón En el alma Solo tengo Tu canso Y si ya no puedo Verte Porque Dios Hizo quererte Para hacerme Sufrir más Ya no estoy Más En la gloria De tus brazos Ni sé Del cielo Que tus ojos son Ni el recuerdo Que guarda Inspiro Solo en la historia De nuestro camino Este amor Se ha de volver Es la historia De un amor Como nadie Otra igual Que me hizo Comprender Todo el viento Todo el mar Que le dio luz A mi vida Apagándola después Ay, qué noche Tan oscura Sin tu amor Yo moriré Ya no estás Más a mi lado Corazón En el alma Solo tengo Soledad Y si ya no puedo Verte Porque Dios Hizo quererte Para hacerme Subir más Gracias Gracias hermoso público Gracias Gracias por los aplausos Con la siguiente melodía Nos pasamos a retirar Esperemos que Esperemos que hayan estado Muy rico Muy a gusto Una serenata Una serenata bajo el agua ¿Qué tal, eh? Románticos Ver llover Y no mojarnos Y estar a un lado De ti Chaparrita No importa Que me moje Lo importante Es que te quiero Y mi amor Cuando tú vas Por la leche Yo ya vengo Con los quesos Para todas Ustedes Mujeres Para todas Ustedes Que han amado Y se han dejado amar Para todas Aquellas Y aquellos Que en algún momento La han regado También Debemos de saber decir La palabra mágica La palabra sabia Con una canción Decirte Perdón Me equivoqué Sé que en un momento La regué Pero con esto Ahora te digo No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer Y para ti Mi vida Te pido Perdón 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 Y la de mi vida Perdón Si es que te he faltado Perdón Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Jamás Habrá quien se pare Amor Amor De tu amor El mío Porque Si adorarte Al sí Es que el amor Señor mío Y de tu perdón Si Tú sabes Tú sabes Que es el cielo Con todo el corazón Con todo el corazón Tú eres mi esperanza Es mi única ilusión Es mi única ilusión Es mi única ilusión La dicha que se alcanza Es mi única ilusión Es mi única ilusión Es el cielo Amén. Amén, tú eres de esperanza, de mi única ilusión, de mi única ilusión, la dicha que me alcanza. Amén, tú eres de esperanza, de mi única ilusión, la dicha que me alcanza, de mi única ilusión, la dicha que me alcanza. Amén, tú eres de esperanza, de mi única ilusión, la dicha que me alcanza, de mi única ilusión, la dicha que me alcanza, de mi única ilusión, la dicha que me alcanza. Quiero sentir el calor y el fuego de tu cuerpo, de tu alma y de tu sentimiento. Quiero algo, mitad tú, mitad yo. Ay, chiquita, algo de los dos. Quiero ver jugueteando, con las piezas y patios, con viejos de carne, mitad tú, mitad yo. Que lleven sus mejillas, que lleven sus mejillas, que lleven sus mejillas, con las sedas de tus besos. Que lleven sus mejillas, que lleven sus mejillas, con las piezas y patios, con las piezas y patios, con las piezas. A ver, ¿cómo dice? Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, que me busca, quiero ver, que me espera, quiero sentir su abrazo, cuando me vea llegar. Quiero me diga cosas, que me cuente mentiras, quiero que me consuele, cuando me vea llorar. Quiero después morirme, sabiendo que me queda, un viejo de carne, miradme. A ver cómo dice, todos ayúdenme, por favor. Quiero ver que me busca, quiero ver que me espera, quiero sentir su abrazo, cuando me vea llegar, quiero me diga cosas, que me cuente mentiras, quiero que me consuele, cuando me vea llorar. Quiero después morirme, sabiendo que te queda, un muñeco de carne, me da tú, me da yo. Gracias. Y estos fueron sus amigos, La Rondalla, Guitarras y Cantares de México. Otra, 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 otra. Profesor, usted manda. No, no, adelante, adelante. ¿Otra? Otra, otra. Ando buscando quien me ame, ando buscando alguien que me llegue, que me llene el corazón y tenerla junto a mí toda la vida. Por eso les pregunto, ¿Quién será? ¿Quién será? Se vale bailar y se vale cantar. Venga, venga. Venga. ¿Quién será? ¿Quén será? ¿Quién será? Es su amor. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Tú no sé si la podés contar. Yo lo sé. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, ay quién será la que me quiera a mí, quién será, quién será, quién será de su amor, quién será, quién será, yo no sé si irá a poder contar, yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, he querido volver a vivir la pasión y el dolor de otro amor, que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer, como ayer, ¿quién será la que me quiera a mí, quién será, quién será, quién será. ¿Quién será de su amor, quién será, quién será? He querido volver a vivir la pasión y el dolor de otro amor, que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer, como ayer, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será, quién será, quién será, quién será la que me dé su amor, quién será, quién será, quién será, yo no sé si irá a poder encontrar, yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Ay, quién será la que me quiera a mí, quién será, quién será, quién será, quién será. Muchas gracias y hasta pronto. Otra, otra, otra. Sí, muchas gracias a la rondalla, guitarras y cantadores de México, un fuerte aplauso para ellos. Muchísimas gracias por estar nuevamente este año con nosotros, muchas felicidades, ya vieron que el público los aclama. Y les queremos entregar este reconocimiento por su excelente participación en el concierto del Día Nacional de la Guitarra, realizado en Tellahualco, Estado de México. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Un fuerte aplauso. ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Otra, otra, 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 otra!